¡Ganó bien Huachipato, superó por 2 a 0 a la Universidad Católica de Ecuador! Y consigue una muy buena ventaja pensando en la revancha en Quito muy temprano. Esta acción, doble error defensivo del visitante, las pifias de Benítez, acá lo aprovecha Lucas Simón. El centro, el que falla es Méndez y Andrés Vilches anotaba el 1 a 0. Tres minutos del complemento y es un lindo gol este de Huachipato. Zagal que ingresó por el lesionado Lucas Simón, envía el centro pasado buscando la proyección de Leonardo Poe, al volante defensivo que estaba jugado en ataque. Miren la corrida extraordinaria de Poe. Arranca más atrás de su propia mitad de la cancha, va a participar y termina asistiendo de manera perfecta a Benítez. ¡Ganó bien! Arranca más atrás de su propia mitad de la cancha, va a participar y termina asistiendo de manera perfecta a Benítez. ¡Vamos a ver!